Una pena y otra pena Me lloraba porque la vi Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate corazón No digas nada ¡Di señor! ¡Di señor! ¡Di señor! ¡Di señor! ¡Di señor! ¡Di señor! No se lo digas a nadie No te la mando en el pecho Y el corazón que callé No se lo digas a nadie No te la mando en el pecho Y el corazón que callé Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada 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 Cállate corazón, no digas nada